Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de AutoCAD. Lo que les voy a enseñar en este video tutorial es cómo crear el plano de un cuarto que tiene las medidas de 13 de largo y 10 de ancho. Y esto vamos a lograr utilizando los comandos que había enseñado en los dos tutoriales de AutoCAD. Aquí tengo AutoCAD abierto. Así que voy a centrar coordenadas. Lo voy a poner aquí en el centro. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presionamos la tecla Z, después Enter. Ahora vamos a escribir menos 3, menos 3, Enter. Después de eso escribimos 14,14, después Enter. Ahora vamos a utilizar el comando L que es de la línea. Entonces presionamos la tecla L, después Enter. En este caso vamos a empezar la línea desde aquí en el centro. Entonces vamos a escribir 0,0, después Enter. Ahora voy a escribir 13, después Enter. Y la anchura va a ser 10. Después de eso voy a escribir 13 una vez más. Y voy a escribir la letra C, después Enter. Voy a acercar esto, entonces Z, Enter. Le doy un clic, después selecciono, en este caso, este plano. Ahora lo que voy a hacer es copiar estas líneas. Y le voy a dar una medida de punto 15. Para eso vamos a utilizar un nuevo comando, que es O. Entonces escribimos O, después Enter. Ponemos la medida de la pared que es punto 15. Después Enter. Le doy un clic encima de la línea. Después damos un clic hasta aquí. Hacemos lo mismo con las otras tres líneas. Le doy un clic encima. Después le doy un clic aquí adentro. Un clic aquí. Después aquí adentro. Un clic también aquí. Una vez más, un clic aquí adentro. Ahora lo que voy a hacer es copiar esta línea a un metro, que es la medida de una puerta. Entonces, O, Enter. Uno, Enter. Le doy un clic encima. Después le doy un clic aquí. Voy a acercar para que se vean las esquinas. Ahora lo que voy a hacer es borrar estas líneas aquí en las esquinas. Para eso utilizo el comando que es TR. Escribo TR. Dos veces Enter. Y voy a dar un clic aquí. Para borrar esas líneas. En este caso voy a borrar estas líneas también. Y eso es todo. Se nos quedó esta línea, así que voy a seleccionarlo. Después, Enter. Voy a mover mi plano un poco aquí. Para separarlo de las coordenadas. Así que voy a dar un clic para seleccionarlo. Un clic para terminar de seleccionarlo. Ahora vamos a utilizar un nuevo comando que es M. Y este es por mover o move en inglés. Escribimos M. Después, Enter. Le damos un clic aquí o en cualquier lado. Y movemos el plano. En este caso, lo voy a mover aquí. Y esta es como se dibuja. En este caso, el plano de un cuarto en AutoCAD. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este tutorial les ayude. Para los que están empezando a aprender AutoCAD. Espero que les sirva en algo. Gracias por su tiempo y su atención. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.